¿Qué te importa, qué te amo, si tú no me quieres ir? El amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy me presento el pasado, no me puedo conformar ¿Qué te importa, qué te ames, si tú no me quieres ir? El amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos a un amor que se nos va Y es un pedazo de alma que se arranca sin piedad Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos a un amor que se nos va Y es un pedazo de alma que se arranca sin piedad Y es un pedazo de alma que se arranca sin piedad Y es un pedazo de alma que se nos va Y es un pedazo de alma que se nos va a morir Que es un pedazo de alma que se nos va a morir Que es como un resum de la vida fet d'una manera impulsiva En molt poques paraules, fa vèrtic i tot, no? pero se llama 11 de novembro, que es el día de su aniversario. Amb l'anima enredada a las vueltas de Calella, de mirada al gallegre i accent d'Empordanet petit, el cor li atega com punts que repiquen sobre taules d'una taverna antiga i eterna. Atena... Seducto atlàntic de pell mediterrània, seducto atlàntic de pell mediterrània, seducto atlàntic de pell mediterrània. De mans nobles, plenes de passigolles, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!